Dime si la siente esa coquillita que te hace enseñar todos los dientes Buenas, buenos días, buenas noches, amados hermanos, pasen hacia la fila aquí por favor, vamos a presenciar el nuevo descubrimiento de la red social, los 7 quebres del gato envenenado, vamos a llevar a cabo ahorita, así que, pase por acá a nuestra camarógrafo estrella, no me enfoque mucho la panza ahí porque esta panza de chancho que tengo tantos 20 días hartándome, puras chuletas, hagan la fila por aquí, todos los que quieran pasar para hacer el paso del gato envenenado, hagan la fila aquí, sáfense el blumber, el calzón, hagan la fila aquí, tenemos la silla donde se vamos a llevar la ejecución de los 7 quiebres del gato envenenado, tenemos nuestro público ahí, ustedes no lo pueden ver porque este público es imaginario, invisible, invisible, sí, este es invisible, háblame bien ahí en producción, por favor, porque, ¿Dia Lucía? ¿Cómo están? tenemos nuestros primeros espectadores aquí, con ustedes el inimitable Freddy Mercury y desde el cantón, el cantón más paloma de El Salvador, donde se come la ceniza y la tierra mojada, donde los comemos los tan chinastes de comejen, como que si fuera cereal, lucha, gracias a todos los públicos, ya tenemos una vaquita también, que la vamos a comer más tarde, enfóquenla ahí, camarón, la vaquita, la vamos a hacer en una barbacoa, no sabemos de quién es, va, pero, que saben, que se acercó aquí al terreno mío, hasta lo tenemos, que hacer chicharrón, ahí van los pericos, para todos los amigos de Estados Unidos, que andan pidiendo pericos, miren, pericos, 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 por todos lados, enfóquenlo ahí, maestra, nada, se miraban, pero ellos entienden allá en Estados Unidos, que significa pericos, 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 aquí allá se paga por pericos, aquí es gratis, bueno, vamos a empezar, con el baño, el gato envenenado, este bolado, lo puede, lo puede chicharrón, y lo jampamos ahí, bueno, como les decía, verdad, aquí, en el cantón, antes de echarse un baño, pues también uno tiene que hartarse un manguito, para, que hable, está, el cobi, quedando yo, el cobi, entonces, esperen, hasta que me apete el mango, porque hasta después vamos a continuar, como todo chancho, como todo chancho, y después se lo hemos quitado, el buque, lo hemos lavado, los chicos, vamos a hacer el ritual, para el frío, porque aquí, esta agua, esta agua, esta fría, está helada, está congelada, esperen, que me han quedado unos nudos, aquí del mango, estos dientes de cerrucho, continuando, aquí, tenemos que hacer, así como el yoga, el tipo, ¿me entiendes?, de uno para concentrarse, porque el frío, aquí es paloma, cuando el frío está en la madrugada, en la mañana, olviden ustedes, eso es terrible, tenemos que concentrarlo, así como los ninjas, como los ninjas, como los chanís, no tengo frío, no tengo frío, no tengo frío, así es, ahí va, producción, me va a dejar sorda, después de que me ha caído, ese gran cortín bajo de agua fría, sentí que la vida se me, se me acuerda, mire, aquí le hago, como que estamos anunciando el champú, el champú suave, me entiendes, el panteno, que bebé, que lío, ¡ay! ¡ay! ¡hey! te lo golpeé, y aquí, mire, esta fiesta, esta fiesta fría, mire, mire, mire que bella, te la cuenta, así de baña los chanchos, cuando están ahogados, en el gran calor, porque en el gran calor, me entiendes, lo pone a uno, super mal, mire, ¡oh! 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 bueno, lo que les quería decir, aquí concluye, el video, con el baño, de los siete quiebres, del gato envenenado, entonces, vamos a venir aquí, pongan atención, no se enamoren, de estas patas secas, una heredad de mis tías, que eran patas secas, todas mis tías, entonces, ahí vamos, ahí estoy tirando, aquí, porque yo voy a, voy a hacer esto, esperate, esperate, que me ahogué, aquí concluimos, en el baño, del gato envenenado, y ustedes saben, ¿por qué le decimos, el baño, del gato envenenado, porque, aquí, si nadie me viene, a rescatar, de este hoy, yo no puedo salir, aquí estoy, estoy perdido, hermano, hoy arruinadito, imagínate, ya ves, que uno no puede estar así, todo cholotón, porque, le lleva puerca, así que, amigos, gracias por ver este video, y les digo, que está a 107 grados, la temperatura, pero me acompañan, siempre los pericos, ahí está, ahí los vemos, muchas gracias, ya que,